Hola, hola gente de YouTube, soy Sohari, hoy te ponen mi hermana, hola, idiota, arre, no, mentira, mentira, bueno, mi hermana un poca es, hermosa, y hoy, y hoy vamos a jugar al, yo, 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 estoy jugando a Roblox, adentro de Roblox, y, y mal, ¿cómo ves a Roblox? Bueno, mi hermana está en la zona. Y yo, y yo le toco a Roblox. Y yo, bueno, yo, Roblox. ¿Y, es que soy un poco? Es que me chacia unω. Y si, y si mi hermano, eh, es que, mi hermano, es una tonta. Bueno. está que se me voy a cobrar pero vio, vengan aquí y acá está mi mamá y acá está mi mamá obvio hola hola y acá mi mamá está mi papá eh, 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 el poco sí sí y hoy no voy a jugar a mi hermana me estoy buscando un elefante que se monte porque tengo un oh, oh, oh no voy a jugar a señor vamos a comenzar ahora entonces al fecha me voy a jugar y se y y y y y y ¿ y y y y y y y y y No, 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 Sí, 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 sí! y se le atoró todo a la chingada y y y y y no tengo tal huevos que pasa igual esta es un poco loca a ver esta es de Kinect es de loca WOOOOW Y 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 ¡y y y y y! Beeg, 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 ya vamos a ver vamos a ver si te caas vamos a ver si te caas ¡Y y y y y y y... no! me he bebo e mi mamá mi mamá no me estoy patetando así al piso no me ven no小 Terck War, no me ven no me ven es tu期 a la loca cuán video? Amiga ah bueno hay cuando me ven en este viaje en este viaje bueno 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 mi mano esta boca mi boca mi mano mi mano y te cojo muy bueno y te cojo para comer yo no 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 para ir con todo bueno bueno ¿no? bueno la verdad esta el hueso esta el hueso esta el hueso eee solo ¡Ayy, esto viene! ¡Esta viene! ¡Oye, ¿qué es? ¡Esta viene! ¡Esta viene! ¡Oye, este viene! ¡Esta viene! ¡Una, dos! ¡Esta viene! ¡Este viene! ¡Ey, no te vas a subir! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, me dais. Are you going to kill me? Are you going to kill me? Oh no I'm going to kill you! What? what? Oooh no te deh! Nooo no 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 Ah judejo Oh no! Oh dejaste Yes no, dejaste Let me see Ooo ¡Uy! ¡Chegué una loca! ¡No tiene nada! ¡Sí! ¡Es tuyo, Tom! ¡Ah! ¡Fue! ¡Y sale un poco de Tom! ¡Toma! ¡Muy bien, Tom! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡O más a mí después! Eh! ¡Espuerde comer! ¡Roste! ¡Vamos a ganar un poquito! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Te dimos! ¡Amiguitos! ¡Esto te vea! ¡Es tequídex! ¡Es tequídex! ¡Tequídex! No, 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 bueno, eh, vamos a otro juego, toquemos acá, acá, y aquí jugamos. Oimy, y aquí jugamos. 2 3 3 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 24 24 25 25 25